Este libro del maestro tiene como objetivo lograr una mejora persistente de la buena posición y postura corporal en cada uno de los movimientos que forman el taekwondo ITF. La intención es que este escrito se convierta en una guía de información para todos aquellos taekwondistas que deseen tener un acceso rápido y eficaz a las correctas posiciones y características del taekwondo. ¡Gracias!